Hola amigos de Colombia, mi nombre es Magda y tengo una banda que se llama Banda Magda. El año pasado estuve en Colombia y me enamoré de la música y la canción El Pescador, que va a ser parte de mi nuevo álbum. Magda está haciendo una campaña Kickstarter para financiar su disco y le quedan pocos días. Estamos aquí en Nueva York, en Flow Studios, y te voy a decir que el proyecto es impresionante. En esta canción grabamos voces con mis grandes amigos colombianos Gregorio Uribe y Juan Andrés Nicolás Ospina de Itenta Locarito. Entonces, si les gusta esta versión del Pescador, por favor, ayúdenos a terminar el disco. Muchas gracias. Y mucha suerte en el mundial. ¡Chao! El Pescador, habla con la luna, el pescador, habla con la playa, el pescador, somos guapa raja. El Pescador, habla con la luna, 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 el pescador. CC por Antarctica Films Argentina